El CONCITEC es el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y es el ente rector de estas actividades en el Perú. El CONCITEC es quien determina las prioridades nacionales junto con los diferentes actores, con universidades, con gremios empresariales, con expertos y con la sociedad civil. Y en esas prioridades, utilizando esas prioridades, hacemos el Plan Nacional al cual todos los actores del gobierno peruano tienen que seguir. La ciencia, la tecnología y la innovación tecnológica son importantes para un país porque son los elementos en los cuales el crecimiento económico de todos los países se apoya. No existe crecimiento económico sostenible si es que no está apoyado en una generación de valor. Y ese valor se apoya en el conocimiento. Para nosotros producir cosas diferentes, tenemos que crear industrias distintas y esas industrias distintas se apoyan en personas, en recursos humanos, altamente capacitados en nuevas cosas. Una de las labores del CONCITEC es hacer que los peruanos conozcan la importancia de la ciencia, tecnología e innovación en sus vidas y para el desarrollo nacional. Entonces, el túnel de la ciencia es una excelente manera de hacer que la población en general conozca las cosas maravillosas que tiene la ciencia, la tecnología y la innovación que ofrecer para sus vidas y también para el desarrollo del país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!